En el caso de Puebla, el Hospital General de Zona de San Alejandro, del Seguro Social, otro hospital que había tenido daños producto del sismo, lo que se había definido en aquel momento era comprar otro hospital inacabado, privado, que había estado en abandono durante casi 10 años, conocido como CIMA, que después resultó que no iba a ser apto para ponerlo en operación. En ese sentido, en 2019 se tomó la decisión de demoler todo el hospital de San Alejandro y empezar la construcción también por los ingenieros militares de Sedena, concluyeron la demolición en 2022, inició la construcción ese mismo año de la obra y la echamos a andar ahora en septiembre de este año. Ha sido una inversión de mil 687 millones de pesos, un hospital de 180 camas. También allá se puso en operación por parte del Seguro Social el nuevo hospital de Cuautlancingo y por parte de Ingenestar la unidad de oftalmología del Hospital General de Cholula. En Querétaro también había un hospital, el General de Querétaro, una sustitución de un hospital que ya tenía varios años, una sustitución y una ampliación.